¡Ey, llena la peña! ¿Qué tal estáis? Ya que estamos en un juego que llevaba mucho tiempo esperando a que me diesen acceso a él Es un juego que aún no ha salido y es un juego cuya saga comencé a jugar hace cuatro años exactamente en el canal Y nos pasamos la primera entrega, se llama QVE Q-U-V-E Y este es el Q-U-V-E-2 Y una mano así Y vamos a ver la nueva partida, tío Acabo de instalarlo, así que a ver qué tal, tío Es un juego en el cual hay que comerse mucho la cabeza Es un rompecabezas ¿Lo pillas? Tiene sentido, ¿no? Y bueno, y hay muchos cubos, por eso se llama QVE Entonces, está el cubo rojo, el cubo azul, el cubo verde, creo yo Y claro... Mundos aparte Esto comienza y aparentemente es muy diferente a la primera entrega Vamos a ver, con algo de oxígeno, he perdido el oxígeno No sé qué pasa Madre mía, tío, qué gameplay más chulo, tío Gameplay con pantera en negro Vamos a borrarlo, eh Oh yeah ¿Os ha gustado? Dadle un like No, 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 en serio, si os gusta esto... Oh, estoy moviéndome Vale, 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 vale Soy yo Ayuda, vale, soy una chica Me llamo Millie Cargamiento de los usuarios Tío, me vas a cambiar... Oh yeah Vale, estoy avanzando, eh Vale Te quiero O sea, ese es mi marido, ¿no? Robert Vale, yo me llamo Millie Y mi marido o novio o amante Robert me está esperando Pero qué, qué está pasando O sea, creo que soy un astronauta Y me he ido a otro... Madre mía, tío ¿Eh? ¿Quiere que me ayude, sí? ¿Qué pasa? Que está agotada, tío Se ha pegado un hostiazo Algo pasa aquí Lo vamos a descubrir Hay flashbacks, o sea Pero lo estoy contando yo O sea... Qué fuerte, ¿no? Mira qué... Madre mía O sea, es un juegazo La primera parte me encantó Nos lo pasamos Pero es que esto no tiene nada que ver O sea Tiene historia Sí, que primero tenía historia Pero no tanto como esto Se ve ya épico esto, eh Muy de película Vale, me he desmayado Buenos días Pero el día sigue igual ¿Hay sol en este planeta? Hay muchos cubos ¿Eh? ¿Hola? ¡Oh, qué charla! ¡Ah! Cube 2 Así empieza Interesante Ok Vale, ese es el prólogo Estupendo Vale No, pero está guay Porque cuando empezamos Con el primero Era como muy sencillito Y eran rompecabezas Y teníais que ir avanzando Por niveles y demás Es que hace cuatro años de eso, eh Os dejo los vídeos en la descripción Sí Soy una superviviente Me llamo Millie Capítulo 1 Ok Vale Millie, no sé qué ha pasado Hostia, pinta más Perfecto ¿Qué, qué, qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tú debes haber sido parte de Vitruvius Trabajada con destruir el cubo ¡Fuera! Los podes de escape Deberían que nos lleváramos A la planeta de origen Ese vestido que estás wearing Puedes manipular las estructuras cubicas Con ella Usamos el mismo diseño Para destruir un objeto extraterrestre Que estaba en un curso de colisión Con la Tierra No puede no recuerdas Pero si te escuchas conmigo Y si te escuchas conmigo Y lo hago como digo Puedes hacerlo de casa ¿Me entiendes? Eso, dime que te lo hace Y quédate ya Pero dímelo Amelia Muy bien Muy bien Vale ¡Me deja ya! ¡Perfecto, Amelia! Ya me deja hablar Amelia Es que Amelia, no sé Es muy pesada Vale Entonces yo voy a contar mi historia Sí La historia de Melis Que tiene amnesia Vale Se ha perdido aquí Esta pobre mujer Que soy yo Vale Lo que pasa es que yo estoy que ¿Sabes? Pero Melis no Y claro Y está preocupada Entonces estamos en un mundo Con muchos cubos Y esos cubos Algunos tienen como alma Y yo Fíjate como abajo a la derecha Tengo como una selección De cubo azul Pero no sé Y ves que esto no tiene nada que ver Con lo que yo jugué Es súper oscuro Está súper chulo Qué gráficos, tío Guapísimo, tío En el momento no puedo hacer nada más Que pasear por aquí Pero aquí hay mucho que hacer Digo yo Por cierto, voy a deciros Que estoy con la El juego es el casi definitivo Lo que pasa es que nada más Que puedo avanzar hasta cinco capítulos Creo yo Porque la versión definitiva Sale dentro de Un mes, dirá yo Un par de semanas No lo sé Que si os gusta mucho Dejad vuestro like Dejadme en los comentarios Y continuamos Y nos lo pasamos Si no, pues nada Estamos jugándolo tranquilamente Disfrutando el comienzo Y vamos a ver A ver si os gusta la mayoría Pero fíjate como se ve todo O sea, una pasada, tío Os lo digo en serio O sea Los que lo jugaron conmigo Lo disfrutaron conmigo Estarán flipando En plan Tío, cuánto tiempo de este juego De cube Y ahora es cube 2 Y es que, tío Es que ha cambiado muchísimo esto Lo podéis ver igualmente Está en la descripción Lo dejo en la historia De reproducción de los vídeos Vale, ahora qué Oh, vale, vale, vale Vale, vale Me dan la bienvenida Pero qué guapo, tío Qué gráficos En serio Y aquí hay un toque como Rojizo No sé por qué Tú verás Como hablaste de esto En serio Que no sabemos Lo que nos depara En esta entrega Es un lugar Donde hay que hacer Un montonazo de rompecabezas Vale Lo de arriba a la izquierda Imagino que son checkpoint Así que, venga Seguimos avanzando Yo creo que pronto Tenemos que hacer algo Esto ya pinta de otra forma, eh Usa guantes Vale Vale Mi guantes son mágicos Entonces hago así Botón izquierdo Y ratón Para colocar el panel Ah, ves Y botón Izquierdo A ver Y ahora que hago Que hago Ah, vale El azul Es para saltar Wow Good work Vale 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 La pobre no tiene cobertura Hola ¿Puedo seguirme? No, no, no No tiene cobertura Y mejor Porque en el QV1 No había diálogos Y aquí está Muy pesada la EPI Así que Déjame a mí Participar en esto ¿Esto qué es? Cámara elástica Vale, no sé A ver Hago así Y entonces salto Vale Entonces lo azul Lo que hace es que Si yo lo activo Ahí mismo aquí No puedo hacer nada Pero si hago así Wow Como bola Entonces puedo ir saltando O sea Es una combinación Esto yo imagino Que es una etapa tutorial Vale Pero estoy empezando A meterme en esta especie De base Muy extraña Que no sé Lo que esconde En su interior Imagino que como tiene historia Tiene algo extraño Vamos a ver ¿Esto qué es? Botón derecho Para Del ratón Para activar el cubo Wow Oh Esto Cambió muchísimo Tío Lo otro era súper 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 sencillo Y a ver ¿Para hacer otra historia? Un momento Un momento Un momento Esto parece que A ver Vale Ya sé lo que voy a hacer Me hace un para arriba Como en Minecraft ¡Wopa! Y ¡Wopa! ¡Vale! ¡No! No vale Ahora bien Ahora bien Es que estoy un poco frío Porque es que Me he desmayado ¿Sabes? Tengo un planeta un poco raro Tengo amnesia Y es lo que pasa Vale, vale Hemos avanzado por aquí Está muy bien hecho esto Lleno de cubos Pero muy bien hecho Tiene sentido ¿No? Vale Ahora que Tenemos que combinar Horizontal con vertical Perfecto Hago así Vale Para saltar aquí Porque si no No llego Hago así Hago así ¿Verdad? Muy sencillo Bueno, si veo Claro Bah Sencillísimo Tío Si es que estoy hecho Para este juego Vale Perfecto Avanzo Salto Y ya está Ahora esto que tiene No tiene cobertura Tío Tienes que pasarte De la operadora ¿Qué tienes? ¿Ya está él? A ver Oh ¿Para qué sirve esto? O sea Antes había visto Pero no No sé para qué sirve A ver Me encanta este juego De pensar Los últimos salió Fíjate Estoy intentando Tocar con el guante Esto Y me salen chispas Nada, nada No puedo hacer nada Vale Madre mía Con el botón Del medio del ratón Puedo activar Y desactivar Vale Y si hago así entonces No puedo hacer nada ¿Me puedo subir por aquí? ¿Hay escaleras o algo? No hay nada ¿Cómo subo yo por aquí? Increíble, tío A ver No puedo Wow No, no, no Tengo que pensar ¿Qué tengo que hacer aquí, eh? Tengo que hacer algo Y no sé el qué A ver, un momento Botón izquierdo del ratón Para ir a tatuar No lo había visto, tío Jeje Wow Distroccionamente Tengo el poder rojo Wow, que chulo Vale, vale, vale Fíjate, fíjate en mis guantes Vale ¿Por qué esto está aquí? No, tranquila, tranquila Hago así No vas pillando Ahora tengo el rojo Interactúo con estas cosas Por ejemplo Si lo puedo subir rojo Y hago así Eso sube Claro Pero como esto Es para saltar Hago así Y salto Ah Esto es cube, chicos La magia Vale Hay que ir a darle al coco Me encantan estos juegos, tío A mí me encantan No sé vosotros Pero a mí me encantan, tío Hago así Y salto Y ya está, tío Pero ¿Por qué hay tres En vez de uno? No lo sé, tío Para comerse más el trato, ¿no? Vale, con esto Hago así La música ya va cambiando, ¿eh? Más de... Piensa La música de pensar Vale Eso imagino que lo que tengo que hacer Es activarlo De alguna manera Voy a poner esto aquí Ahí Ahí Ah, no, este Estupendo Vale, vale Los tiramos bien Para saltar de aquí Ahí ¿Podremos? Señores Dejadme apoyito, ¿eh? Vale Así se me bloquea el El paso Y ya caemos aquí Entonces activo esto Salto Dejadme apoyos Si queréis Que hagamos serie de esto, ¿eh? Si no, vídeo suelto, ¿eh? No pasa nada Vamos a ver Yo me lo puedo jugar solo Si a mí me encanta Este juego, tío Va a echar rato Para pensar O para despejarme De mis problemas Y esas cosas ¿Otra cosa? Ah, ascensor Silencioso, por cierto Un buen ascensor Pero si... ¡Uy! ¿Es infinito o qué? Ah, vale Menos mal O sea, que hay un cambio ahí De... Porque digo Tú verás Que tengamos que ahí Esperar mucho Que hay plantas infinitas Subimos arriba del todo ¿Y qué nos encontramos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Tachán! Bienvenido Gracias Capítulo 2 O sea, son 5 Llega premio, tío Bueno, no, no Hay más de 5 Pero me imagino que Solamente son 5 En este acceso Que me han dado Los desarrolladores De este juego Que por cierto Muchas gracias De verdad Porque saben que Yo lo jugué hace 4 años Y... Contrataron conmigo Y dijeron Hostia, qué guapo Tío, qué guapo Tío, que me han contactado Tío, para que lo juguemos Qué chulo A ver, a ver, a ver Vale, o sea que Esto es un botón fijo Qué guay, tío Me gusta, me gusta Es el sensor, tío Muy moderno Me gustaría uno así en casa Vale, ¿puedo ver algo desde aquí? Ah, que son LEDs Curioso porque Son instalaciones Bien hechas No sé cuánto tiempo tendrá A ver si Millie La mujercita que controlamos Que no le veo Nada No es como el Uber Echa esto Pues... Nos cuenta De qué va esto, ¿no? Vale Entonces hago así Salto Ahí estamos ¿Y ahora qué? ¡Avanzamos! Si es que está Guau, 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 guau De momento es la primera todo, ¿eh? Esto es como Parece un tutorial, más bien Vale Tenemos que repetir la jugada, ¿no? Esto lo ponemos aquí Naranja Vale No parece complicado, tío Perfecto Y eso aquí ¡Upa! ¡Perfecto! Está muy guapo, tío La estética Muy... Me recuerda mucho a Portal Es un juego que De verdad Siempre me ha recordado a Portal Pero es que ahora Más todavía Muy bien hecho, vale Y ahora De aquí a ahí, ¿no? ¡Ah! No, tío, no La he cagado mucho Vale Vamos así Vale, creo que por zona O bueno Siempre por... No por zona, sino Nada más que tengo un color Azul activado O sea, simultáneamente Activo aquí Y aquí se me desactiva ¿Vale? ¿Algo así? ¡Perfecto! ¡Ya te he pillado! ¡Hombre! ¡Emma! ¡Emma! ¡Oh, ya! Ahora me estoy pillando, tío No recuerdo nada No, realmente Creo que estaba Me dirigiendo a un trabajo Un sitio de descanso En Scotland Estaba en un helicóptero Con mi equipo Y no recuerdas ¿Qué pasó? No, no Vale ¿Estás interrogando a Emma? Porque seguro Es como se siente ¿Emma? 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 ¿Otra vez? Otra vez Es un príncipe Señal de Emma Vale Pensaba que Amelia Era otra persona Pero soy yo Es que Amelia y Meli Somos la misma persona Es que Lu, tío Es todo un loquillo Vale Unos tubos ahí Es que no sé Donde estoy aquí dentro Para mí que es de Yo qué sé, tío De Pablo Escobar Planet of Plum ¿Quién ha hecho esto? Porque tiene que ser muy rico, eh Un momento Esto tengo que activar De alguna forma Porque tengo que ir por allá A ver Eso activo Eso es Es que lo pillo Lo pillo todo muy fácil Vale Salto Como si ya hubiese jugado, eh Pero no he jugado Lo digo en serio Jugué a primero Que lo pasé En el canal Pero A ver ¡Woo! ¿Qué hacemos? Esto ya se va complicando, eh Señores Y se activó este Y hago así Y ahí ¡No! Hago así aquí No sé Vamos a ver Es curioso No sé qué voy a hacer ahora Bien, salud Porque aquí ya te están bloqueando, eh Por aquí nada Por, eh Ahí tampoco ¿Qué tenemos que hacer, tío? A ver Vale Vale Ya lo pillo Ya sé Lo hay que hacer Es que no había fijado en ese botón Vale Pues entonces Hago así Hago así Ya subimos Acendemos Eso es de historia Hago así ¡Oh! La campeón Hago así Perfecto Perfecto Hay que pensar, tío Es que es un juego de pensar Y nosotros Nos da bien pensar, ¿verdad? Pues eso es lo importante Pues hago así Imagino que ahora hay que bajarlo Porque si no No llegamos Estoy casi seguro de ello, ¿verdad? A ver Bueno, ya vamos tú Entonces hago así ¿Qué te ha hecho? Estoy hecho para esto, tío Qué guapo, tío Imagino que nos darán un premio, ¿no? Aparte de logros en el Steam Cuando nos pasemos el juego Porque ahora mismo de momento No hay mucho que pensar Pero bueno, a ver Vale, sigue esto cargando Y vamos a ver dónde nos lleva Nada por aquí, nada por allá Seguimos subiendo O sea, que vamos al capítulo 3 ya Claro, va de niveles, tío ¿Sabes? Y tiene una historia, tío Amelia Akamele ¿Qué le habrá pasado realmente Con sus compañeros de trabajo Que estaban en un helicóptero Y al final Algo pasó Y tuvo amnesia Y se ha metido aquí por la cara Por la gracia de Dios Capítulo 3 Casa de las hojas O sea, al final me va a pasar, tío O sea, podemos hacer otro vídeo Porque me imagino que No me va a dar tiempo Pasarme los 5 en este vídeo Si queréis Ojo Y si os gusta Dejadme ir realmente a pollo Y nos lo pasamos En los 5 primeros episodios Hasta que llegue el juego En el canal ¡Oh! ¡Qué chulo! A ver, ¿otro? Ah, no, solamente uno Perfecto O sea, que... ¡Oh! Interesante Interesante ¡Qué chulo! A ver ¡Ah! Ya lo pillo Algo así ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Madre mía, tío! Esto no estaba en el cube O sí que estaba Pero de una forma más cutre Sí, sí, sí Que esto ha cambiado mucho, tío Y ahí Y los focos son azul Son rojos, tío No sé por azul Le digo yo Lutónico Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, sí Algo así Ah, no Ya lo pillo Así ¡No! Hay algo más que hay que hacer A ver Voy a cambiar aquí ¡Ah! Ya, ya, ya Voy a hacer rehacer Así Empujo esto Y hago así ¡Ah! Entonces Así Se cae Y salto ¡Bien! 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 ¡Me está gustando esto! Porque me voy a ir pidiendo un truco Esto me gusta Esto me gusta Me gusta, tío ¿Para dónde nos adentramos, tú? Me gusta la música, tío En plan Piensa Estamos sumergidos En el mundo de Cube 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 2 Salto ¡Oh! ¡Sí, chan! Espérate, espérate Ya, 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 ya Tú espérate Espera el Lut Espera el Lut Que ya, ya, ya Voy pillando Aquí hay que hacer algo también, ¿eh? Ah, también puedo hacer así Y así ¡Ah! ¿Puedo empujar esto? ¿No puedo empujar esto? Ah, un momento ¿Cómo hacemos eso entonces? Porque si ahí Generamos un cubo Y esto lo movemos ¡Ah! ¡Mego! Hacemos así Y hacemos así Y pum, pum 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 ¡Eh! Es que, macho Estoy hecho para esto, tío Te lo juro O sea, qué máquina El Lut Que está hecho para jugar este juego, tío Y así salto Llego a esa altura Y me lo paso, tío ¡Madre mía, tío! ¡Qué juego, de verdad! ¡Qué juego, de verdad! Piensa, luego existe Aquí que hay que hacer Ah, vale Hago así Entonces Porque ¡Ah! Mira, genero Pum, pum, pum Es que Estoy hecho para este juego ¡Madre mía! Lo pillé la primera, tío Lo ha jugado ¡No, no, no, no! Ha jugado el primero Pero no ha jugado esto Lo acabo de instalar, tío Vale, eso activo para allá Ahí está la Diana Con lo cual La Diana está aquí Enfrente está este cubo Activo esto ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía, tío! Easy G, W, P Easy Lent to play Perfecto Vamos a ver Aquí ya la cosa Creo que se va complicando A ver, piensa, Lu Tenemos aquí este botón ¿Hacemos así? ¿Esto qué hace? ¡Ah! Ya lo pillo Entonces hago así ¡Uuuh! Hay que ser rápidos, tú Entonces Tenemos que Corriendo Hacer así ¡Uuuh! No, no hay que ser rápido otra vez Hago así Corre ¡Uuuh! Vale, vale, vale Eso es, eso, eso, eso Entonces Entonces Creo que más o menos Va por ahí la cosa, ¿no? Entonces tengo que Activar esto Pensaba que iba a pillar Algo de trampolín Lo que sea, tío Espera, espera Para, 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 para Tengo que pensar Tengo que pensar Bien, Salud Hago así ¡Uuh! Espera, espera Que me voy a chafar con el bloque ese Si hago así Genero ese bloque Lo suelto ¿Qué hay aquí? ¿Ahora qué hacemos? Nada Agüento Espérate, espérate Que el Luz es máquina, tío El Luz sabe de estas cosas ¡Ya, ya sé lo que voy a hacer! Vale, eso se queda ahí Entonces Eso va a hacer Pim, pam, pum Un bocadillo de azul Generamos esto Ya, ya, ya Deja el Luz, deja el Luz Deja lo que puede Hacemos así Ponemos aquí Un bloque azul Generamos un verde Salta Hace así ¡Se queda ahí! ¡Perfecto! Madre mía, el Luz, tío ¡Buah! De verdad Eso, hacemos así ¿Dónde te vas a quedar? Ahí Saltamos Hacemos así ¡No! Me invasiento mucho A ver, para atrás No me hacen caso, tío No me hacen caso esto Ahí estamos Ahí Bien Madre mía, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El juego de Cube Y el Luz Que también Bueno, a ver También me he hecho flor A ver Otro muelle de estos Madre mía, tío Qué bien Y ¡Ojo! ¡Una salida! Ruido raro ¡Árboles! ¡Aquí cobertura! Aquí ¿Estás bien? He venido a un espacio exterior El estómago se ha cerrado Y, bueno, hay vida aquí Hay agua y plantas Eso es inexplicable Esto no se ve accidental La estructura del espacio La organización de esto Se ve propósito Me recuerda a mi marido ¿En qué modo? Vale, gracias Emma por tus consejos y todo ¡Qué bonito! Un jardincito aquí en este lugar Precioso Bueno, pues dejamos esto En este jardincito Puesto que se ha guardado automáticamente Y depende de vosotros Si continuamos con este juego Si queréis que continuemos Y nos terminemos Los primeros cinco capítulos Que tengo de momento En el ordenador Pues dadle a me gusta Dejadlo en los comentarios Y lo terminamos Y si no Pues un videadito guay De los que me gustan a mí Y a algunos de vosotros también Pero necesito ese Ese flow ¿Sabes? Necesito muy fuertes Y hasta la próxima ¡Adiós! QV2 ¡Adiós!